qué tal amigos de verlander méxico bienvenidos a otro vídeo yo soy chepo y él es el buen ira alias rocklander que hay amigos pues ya estamos aquí estamos en querétaro y hoy es un vídeo que les teníamos en deuda desde hace mucho pero el tema es que la camioneta no estaba lista para hacerle la presentación que les vamos a hacer ahorita y pues bueno no más vamos a platicarles de esta chulada bueno ira platícanos qué camioneta es qué modelo es que hay chepo y a todos los que nos están viendo pues es una tacoma 2001 la tengo desde el año 2014 esta era mi camioneta de uso diario antes antes de empezar la modificar me empecé a meter en las rutas y según yo iba a empezar nomás con 33 para salir a conocer los pueblitos y rutas leves para todos los que dicen eso de yo nomás la quiero para pues no sé la quiero para puro overland y pueden terminar así así que tengan cuidado y bueno lo primero que notamos son estas llantas y qué es lo que traes aquí bueno pues son las maxis son las racer son 40 por tres y medio rin 17 y posiblemente para para poder mover estas llantas traemos en el motor supercharger con séptimo inyector y poleas de 2.2 y lo hicimos eje rígido pasos largos coil over todas estas modificaciones pues obviamente son para poder traer este tipo de llanta el eje trae también cromolios trae paso 529 bueno ira a ver qué eje es el que traes aquí bueno este es el de una fj 80 es una lan cruciera año 1994 estos ejes vienen de 30 splint este se reforzó por dentro y se le hizo el swap a la bola lado piloto porque estos ejes vienen con la bola de aquel lado copiloto entonces se le hizo la conversión y la dirección que traes la dirección es una caja de dirección de una toyota del año 88 esta cabaneta originalmente es cremallera le metimos el pistón para cuando esté con los bloqueos se pueda mover fácilmente la dirección las barras son de aluminio le metimos el este high steering para poder poner esta barra sobre aquella y acá adelante traes unos coilovers que marca son son es way away race runner son 12 pulgadas por 2.5 y bueno por adelante pues ya vimos de qué manera la levantaste y atrás qué es lo que traes mira pasa atrás le adaptamos un anti rock para el peso en estabilidad por la altura de la caneta se maneja mejor con el peso los amortiguadores de esto originalmente vienen por dentro se les hizo esa base para hacerlos por acá afuera y le metimos muelles de una chevre de 63 pulgadas y aparte le metimos más hojas y le quitamos la hoja de rebote para que tenga mejor flex y los sacos de dos pulgadas estos que están en los ejes que más 35 29 dijiste 29 el eje de atrás es el original nada más trae espaciadores adelante no traigo espaciadores porque ese eje es más más ancho ocupó espaciadores y traigo bloqueos de aire rb en adelante y atrás perfecto y con que cuidas la camioneta a ver platícanos para empezar estos son súper recomendados los sliders estos van al chasis yo los tengo atornillados hay gente que los solda yo los puse atornillados y pues la defensa rb abajo solo traigo placa en el tránsito delante con el eje rígido ya no puedes meter ninguna de rescate perdón aquí traes que winch traes un warm warm de 10 mil libras le tuve que cambiar la cajita porque con los manos originalmente la otra se destapaba aquí y el control no cambia entonces le cambié esta para que sea más accesible el control fuera por arriba cuerda sintética verdad estos son de factor 55 perfecto las luces rb que prenden muy bien de este lado traemos el snorkel el snorkel safari con este snorkel upgrade que le llaman el honguito o no es honguito arriba la canastilla sprintsu esta caja creo que es de 36 pulgadas la plano está plano y aquí traigo todo lo del kit de recuperación o sea todo lo que son es linga chacos este algún tipo de herramienta que ocupo de repente para rines y cosas así que no quiero sacar toda la herramienta que traigo adentro y las max tracks de recuperación y la barra lenta perfecto ese es de steady verdad las australianas ok perfecto aquí atrás traes un rack rc y rc y con la casita el rtp arv defensa esta es custom ya trae ahí otro repinte porque ya le hemos dado buenos lleves esto también es muy muy importante que lo pongan las defensas así que proteja obviamente esta parte los costados que es lo primero lo primero que te llevas en cualquier pick up es este costado de aquí yo aquí le corte todo esto le corte porque originalmente llega por aquí y de hecho el eje está recorrido una pulgada hacia atrás para que no pegue la llanta adelante y mejor preferí cortar atrás entonces lo hicimos hacia atrás una pulgada perfecto aquí traes agua y gasolina agua y gasolina y el gasecito perfecto llanta de refacción con su tracharú como siempre para recolectar toda la basura que vamos encontrando y ahora sí vamos a nuestro mero mole el overlanding que es lo que traes este refri es enorme es una rv de cuántos litros es de 65 es enorme como pueden ver este este modelo está hecho para la interperie durísimo recuerden no se sumergen yo ya lo viví no los no los sumerjan les puede llover pero no los sumerjan amigos aguantan las inclinaciones la lluvia el polvo pero si obviamente no son no son submarinos este es para el filtro no el life saver este es muy importante a veces se me olvida comprar agua y siempre lo traigo de hecho la marca te lo recomienda que siempre lo traigas con agua para mantener los filtros con humedad y pues por ejemplo la última vez que salí se me olvidó comprar agua y aquí perfecto no esto sí estos son unas chuladas súper recomendados también tienen aplicaciones militares y todo así que muy muy probados acá atrás citas tenemos cocina el tembo tusc las sillas a revés la palita y dispensable traigo una caja que es donde traigo la estufa los vasos los platos todo eso y pues obviamente este también es un es un accesorio adicional el mountain hatch esto amigos para los que no conocen está hecho de plástico de polietileno de alta densidad y te sirve para cocinar para todo la verdad es que es muy muy buen aditamento sobre todo para el café que no quiere sacar la mesa que no quiere sacar todo lo que estás ahí preparas aquí tu café en las mañanas rápido y listo algo de rapidito y este es el la unín que yo lo uso para cocinar si los que ya han visto mis vídeos de la baja sale por acá por aquí y yo pongo una pared por aquí y a veces pongo otra enfrente por ejemplo la playa que el sol se va para todos lados se va por todos lados también así así lo lo hice con la pared aquí y otra enfrente ya quedas con sombra prácticamente cerrado perfecto algo que cabe mencionar que a mí me falta todavía ponerle pero es una idea que tuvo muy buena aquí ira es poner estas luces si se fijan están mucho más abajo son luces stop son estrobos entonces cuando cierras la puerta te pueden quedar tus calaveras con unas llantas tan grandes un poco ocultas pero a la altura de cualquier vehículo ahí se ven los stops las direccionales y todo un aditamento de seguridad muy muy bueno bien hecho ira cabe mencionar y creo que todo el mundo ha visto a santi que es el dueño de esa silla no entonces es una familia de tres y entonces cómo te organizas porque realmente la cabina de estas de estas tacomas no son tan grandes sí pues mira antes cuando era más bebé iba al centro entonces pongo aquí cajas pongo maletas dependiendo el tipo de viaje en esta también traigo todo lo que son jalabro de rápido cuchillos plato este tenedores escuchar cosa de cocina rápido este se cuelga de aquí ya lo tienes como cocina rápido para sacar todo lo que ocupe en esta traigo todo lo que es para las llantas ya sea que le hagas un no sé reparación no bajar las llantas no para los vendos si traigo todo para inflar las llantas ok ese es el área de vulcanizadora y esta es la herramienta la herramienta porque de aquel lado traigo el rb jack y una mesa y la silla de mi niño la mesa es una pequeñita a todo dar extintor importantísimo y bueno esa es la parte de atrás de cómo van guardando todo y bueno esta es la cabina que lo primero que van a notar es la colección de parches que tiene por aquí el buen isra y que parece una cabina de pilotos no aquí traemos bueno medidores para el supercargador la presión traemos el garmin in reach mini el garmin overlander traes aquí que es un baufen que es un este un radio ham este es para que para tus luces a revés la densidad ahí le subes o le bajas las puedes usar de modo que no en candiles ok perfecto traemos un radio gm rs y todo el el spot que es donde controla luces y bloqueos y el compresor acá bajito es una computadora de viaje estos camionetas se conectan por obd2 pero de todas maneras no traes aquí la información de temperatura del aceite ni nada y esto te lo va brindando un radio con buen punch para escuchar musiquita tranquila si de hecho yo no más traigo las bocinas este antes si trae una bocina aquí atrás un buffer pero le quite todo porque mi ruta lo apago porque vas con el radio y vas escuchando todo eso entonces bocinas stock lo básico si trae si trae este una marca pero no no son ajá pues le quite las de agencia porque cartoneaban pero si no no trae nada más ok acá arribita este es una linterna a rb igual aquí para traer diferentes cosas no me imagino navajita para cargar otro radio este es este un walkie talkie normal que se puede comunicar con este gm rs cuando alguien se baja es importante seguir comunicado y pues obviamente emblema de overland bound overlander méxico y pues qué chulada este es un pequeño monstruo y miren lo que dice aquí y bueno hay algo que se nos estaba olvidando pero que aquí es una chulada todos saben que yo traigo un sistema de doble batería no trae ese sistema y trae esto que es un panel que va conectado directamente a la batería la corriente de corriente si se llega a descargar en 15 minutos pegándole el sol como está ahorita ya está llena la batería vuelve a prender y nos faltaba también la antena perfecto no pues a todo dar y bueno en donde ya para finalizar ahora sí donde hiciste todas las modificaciones mira la caneta fue armada con fernando en teca jib estudio y todo lo que es protección es todo eso ok perfecto aquí les vamos a poner los links aquí abajito y pues bueno esta chulada es un monstruo la verdad es que cada vez que la veo me impresionó más porque siempre trae detallitos nuevos y la verdad es que ahorita lo último que fue por los rines hace dos semanas que traía otros son de la otra camioneta pero le vamos a poner otros vez lugar esta porque vendí los bronce que traía esta entonces si de hecho los vídeos de baja no traía estos rines traía otros ahorita les pongo una foto y pues prácticamente eso es todo vamos a hacerle unas tomitas ahí para que vean este detalle un poquito más y pues por el momento es todo amigos muchas gracias por el vídeo y nos vemos a la próxima saludos amigos comenten abajo si es una caneta overland con capacidad crawler o si es una crawler con capacidad overland exacto hagan ahí abajo ese debate nos vemos amigos cuídense bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.